¿Qué tal amigos? Saludo cordial, bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora en este día de viernes 20 de septiembre de 2024. Una noticia que le está dando la vuelta al mundo a esta hora es que las fuerzas de defensa de Israel aseguraron haber llevado a cabo un ataque que lo califican de selectivo este viernes en Beirut, capital de Líbano. La agencia de noticias de Líbano informó que la incursión hostil tuvo como objetivo unos apartamentos de los edificios residenciales de la zona de Alhamos en los suburbios del sur y dejó hasta el momento cinco niños sin vida. Según la AFP, con referencia a una fuente cercana al movimiento chi, el ataque aéreo israelí sucumbió al comandante de la fuerza Raduan Ibrahim Akil, el segundo mando de su fuerza armada después de Foscur, quien fue abatido en un ataque israelí el pasado mes de junio. En medio de los ataques realizados contra el sur de Líbano, las fuerzas de defensa de Israel publicaron una lista de directrices para los residentes de las localidades del norte del país hebreo, instándolos a que permanecieran cerca de los refugios antiaéreos y evitaran reuniones. En una ofensiva más reciente, la Fuerza Aérea de Israel atacó aproximadamente 100 lanzadores de misiles e instalaciones de infraestructura de El Gizbola. De acuerdo con una publicación del canal de Telegram, los lanzadores alcanzados estaban listos para disparar proyectiles hacia territorio israelí. Además, los militares israelíes atacaron la infraestructura y un depósito de armas múltiples de emplazamientos en el sur de Líbano y la artillería lanzó un ataque contra la zona de Nakoura. Al menos nueve personas perdieron la vida, otras 59 resultaron heridas este viernes durante el ataque israelí contra varios barrios residenciales de Beirut, la capital de Líbano, según el balance preliminar del Ministerio de Salud libanés. De acuerdo con los informes, el ataque contra el área de Alhamou se produjo durante la hora punta, causando muchas pérdidas humanas. En un primer momento, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que entre las víctimas del ataque habían infantes, pero las informaciones no han sido confirmadas. Según la cadena libanesa, Alma Iyaldi, continúan las operaciones de rescate en los suburbios del sur de Beirut tras la agresión israelí a un edificio. Los videos del lugar del ataque israelí en el sur de Beirut muestran daños significativos en los pisos de un edificio residencial de gran altura. Aún no hay confirmación oficial de cuál era el objetivo de la defensa aéreo israelí perpetrada por varios aviones de guerra F-35. Bueno, pero presten mucha atención porque esto es noticia de última hora que se está dando a conocer a través de los medios orientales. Dice Hispan TV que el movimiento libanés Hisbola afirma que sus combatientes destruyeron centros militares de defensa y de misiles israelíes en el norte de Palestina ocupada. Hisbola, según el contexto de la información, hoy viernes 20 de septiembre, dice que los centros militares de defensa y de misiles de Israel en el norte de Palestina ocupada fueron atacados. El movimiento de resistencia islámico del Líbano, Hisbola, anunció haber golpeado la base israelí de defensa aérea del comando de la región norte en el cuartel de Virilla con una serie de cohetes catiusha. Hisbola también ha atacado el cuartel general de defensa y antimisiles con el cuartel Kila con un cohete catiusha y el cuartel general de la 188 brigada de la 36 división del cuartel de Al-Aklika, que fue otro objetivo atacado por los cohetes de Hisbola. Además, el cuartel general del batallón de cohetes y artillería en el cuartel de Yawab fue el objetivo del ataque con cohetes de Hisbola. El cuartel general de la Fuerza Militares del Golán en el cuartel Jordán fue atacado también con una serie de cohetes catiusha. Se habla del cuartel general de la 210 ABA, división del Golán en la región de Nafá. También fue atacado por los catiusha. Hisbola del Líbano también dice haber arremetido con cohetes del nuevo cuartel general en la 91 división del centro militar de Hazard. La resistencia libanesa anunció que había atacado el cuartel general de la división norte en la base de Ain Seitim con un cohete catiusha y la sede de los principales centros de servicio de inteligencia en la región norte responsable de las acciones en la base militar de Mishar, en donde allí hubo bajas. Es también el objetivo del ataque con cohetes catiusha de el Hisbola. Los medios en Israel informaron que desde esta mañana se han disparado 200 cohetes desde Líbano hacia el norte de Palestina ocupada. El ejército israelí admitió que se dispararon 130 cohetes desde Líbano en dos ocasiones dirigidos a Zahef en Alta Galilea y en el Golan Septentrional. Además, los medios informan que estos ataques cortaron la electricidad en algunas zonas del Zafet en el norte de Palestina ocupada. Según el informe, Hisbola inició su tercera hora de ataques hacia la base del Mirón. Los medios de Israel informaron que en las últimas horas se han disparado 150 cohetes Mirón en sus alrededores. Esta nueva fase de ataque desde Líbano se produce después de un ciberataque masivo inmortal cuya autoría se atribuye a Israel entre el martes y el miércoles. La detonación de miles de dispositivos de comunicación que cegó la vida de al menos 37 personas, incluidos niños, y dejaron a unas 3.000 personas heridas. Hezbollah, según Hispan TV, dice que está considerando el ataque israelí como una declaración de guerra y asegura que Tel Aviv sin duda recibirá un castigo inevitable por ese crimen abominable en lo que están diciendo las autoridades en el Íbano en las últimas horas. El Estado de Israel reza en un comunicado del Ministerio de la Defensa. El FDI seguirá operando contra la amenaza de la organización terrorista Hisbola para defender el Estado de Israel. Una fuente de seguridad citada por Reuters comentó que otros miembros de la unidad de élite Raduán sucumbieron junto con Ibrahim Akil mientras estaban celebrando una reunión. Akil está acusado de perpetrar un atentado con bomba contra la embajada estadounidense y el cuartel de los Marines en Beirut en 1983, quien además es buscado por el FBI. El primer ministro del Libano, Nahim Mikati, acusó a Israel de no dar ningún peso a una consideración humanitaria legal o moral después de que se reportó que Ibrahim Akil, un alto comandante de la unidad élite Raduán de Hezbollah, murió en el ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes en Beirut. Los ataques de Israel representan una amenaza para la paz y la seguridad mundial y es necesaria una acción internacional para disuadirlo, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní Nasser Kanani. Vamos a seguir dándoles a conocer a todos ustedes la información de última hora. Estados Unidos por su parte ha dicho en las últimas horas que no apoyará las operaciones ofensivas de Israel en el Líbano ni en la franja de Gaza, declaró este jueves la subsecretaria de prensa del Pentágono Sabrina Sinks. En ese sentido subrayó que Washington seguirá reforzando las capacidades defensivas de Israel pero que no tiene ninguna intención de participar en las ofensivas ni de enviar tropas estadounidenses a Oriente Próximo. La iniciativa de Israel de llevar a cabo estas acciones para eliminar a libaneses en masa a través de herramientas electrónicas de comunicación y servicios significa que Israel permite cualquier medio y método para eliminar a personas a ciegas y masivamente tal como el comportamiento insano de que representa la amenaza objetiva para la paz y la seguridad mundial y esto merece una acción internacional. Escribió el portavoz de Irán en su cuenta de X. El Líbano hasta la hora y estamos refiriéndonos a lo que ha pasado con los walkie talkies. Ha prohibido los buscas personas o los walkie talkies en los vuelos con origen o destinos a Beirut, informa la agencia nacional de noticia libanesa. La prohibición aplica tanto al equipaje facturado como al de mano así como a la carga y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en las últimas horas, María Zajarova ha dicho este viernes en una rueda de prensa que calificó las explosiones coordinadas de diferentes dispositivos en el Líbano de un tipo totalmente nuevo de ataque terrorista. Estamos profundamente, y esto fue lo que dijo María Zajarova, estamos profundamente preocupados por la peligrosa evolución de los acontecimientos en Líbano. Líbano fue objeto de ataques terroristas sin precedentes, ciberataques que eliminaron a decenas de personas, incluidos infantes e hirieron a miles de personas, afirmó Zajarova. También los expertos están coincidiendo en que la nueva escalada pone a ambos países al borde de una guerra a gran escala. Al evaluar las fuerzas de Israel y Líbano, los analistas señalan que a pesar de la ventaja tecnológica de Tel Aviv, Isbola podría ofrecer una resistencia significativa al país hebreo por varias razones. Israel ha estado planeando la operación de las explosiones de los buscas personas allí en Líbano durante 15 años, o por lo menos esto es lo que está diciendo en un artículo de noticias la ABC News en Occidente, citando a fuentes de inteligencia norteamericanos. Según estas fuentes, en la planificación del ataque participaron empresas ficticias en las que estaban implicados numerosos agentes del servicio de inteligencia israelí del Mossad y sus activos. Israel, según este informe, en las últimas horas eliminó a otro oficial iraní de alto rango en Siria. Según varios medios internacionales, la Fuerza Aérea de Israel disparó misiles contra un automóvil ubicado cerca del aeropuerto internacional de Damasco. El ataque eliminó a un alto oficial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estos hechos se convirtieron en el último episodio de enfrentamiento actual entre Israel y las fuerzas militares iraníes que operan activamente en Siria. El incidente también ocurrió por la noche cuando aviones israelíes arremitieron contra un objetivo que se cree que estaba asociado con estructuras militares iraníes. El coche, según las fuentes, fue destruido por un preciso impacto de misil que provocó el deceso instantáneamente del oficial. Los medios persas hasta ahora se han abstenido de comentar sobre la identidad del fallecido, pero se destaca que era uno de los principales líderes del IRGC, que participó activamente en la coordinación de las acciones. Señoras y señores, otra de las noticias que le da la vuelta al mundo a esta hora tiene que ver con las palabras del ministro de Cancillería de Exteriores de Rusia. Estamos hablando de Sergei Larrov, que en las últimas horas se ha pronunciado respecto a, bueno, a todo lo que son los pronunciamientos por parte de Rusia con respecto a el posible permiso que otorgaría Occidente a Ucrania para atacar el territorio ruso y que por su defecto Vladimir Putin le habría dicho a la OTAN y a Washington que en ese caso de que se permita el lanzamiento de los misiles SCALP o Storm Shadow a Rusia sería un involucramiento directo por parte de la OTAN y sería una guerra directa entre la Alianza y Rusia. Efectivamente, en las últimas horas, amigos, presten muchísima atención a lo que está diciendo el ministro de Exteriores de Rusia. Estamos hablando de Sergei Larrov. Ha dicho Rusia no quiere una guerra nuclear y considera inapropiado hablar de cuando apretar el botón rojo, afirmó el ministro de Exteriores, Sergei Larrov, durante una entrevista concedida a Sky News Arabia este viernes. Voy a citar palabras del funcionario del Kremlin. Estamos hablando de líneas rojas. Esperamos que nuestras evaluaciones y declaraciones sean escuchadas por personas inteligentes que tomen decisiones. Es algo poco serio decir que si mañana ustedes no hacen lo que les exijo, presionaremos el botón rojo en lo que está declarando en las últimas horas el jefe de la diplomacia rusa, subrayando mucha atención, amigos, que está convencido de que en tales situaciones quienes toman las decisiones tienen una idea de lo que estamos hablando. Nadie quiere una guerra nuclear. Al mismo tiempo, Lavrov aseguró que Rusia dispone de armas que tendrán graves consecuencias para las huestes de Ucrania y que están en estado de plena disposición para el combate. Recordemos que a mediados de junio, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia no blande el garrote nuclear y recordó que el norte es el único país del mundo que ha estado utilizando armas nucleares en guerra. No lleguemos solamente al punto del uso, sino incluso a la amenaza del uso de armas nucleares, indicó, agregando que la doctrina militar de Rusia define los casos en que el país podría utilizar armas atómicas y puede ser consultada. La doctrina militar rusa estipula que el país se reserva el derecho de recurrir a su arsenal nuclear en respuesta a una agresión contra su territorio o contra sus aliados que impliquen el uso de armas nucleares u otras de destrucción masiva. Así, el mismo documento prevé una reacción recíproca ante un ataque con armas convencionales si la existencia del Estado estuviera en peligro. La decisión final recaería sobre el mandatario del país. ¿Qué opinan ustedes de las palabras del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov? Estamos ante las puertas de un conflicto nuclear mundial que Dios no lo quiera se pueda presentar en los próximos días, meses, incluso años. Yo quiero que ustedes me dejen su comentario en la cajita de respuestas de una manera respetuosa, mis amigos.